Chema Arroyo, Chema Arroyo dijeron por ahí Ahí nos vamos señores, no puedo ver el negro También la pillaron, nos vamos a complacer de a uno por uno, de a uno por uno ¿Sale Cardenales? ¡Aviéntale pues! Ahí nos vamos señores No puedo, no puedo ver el negro, oiga No puedo verlo negro, porque me jugó traición Por un par de ojitos negros, ha sido mi perdición Por un par de ojitos negros, ha sido mi perdición Que te entran esos ojitos, porque me miran así Por una de sus miradas, me van a decir que sí Por una de sus miradas, me van a decir que sí Música No llores sangre mío, no llores ni haga llorar Que te trajo estas tierras, el mismo te ha de llevar Que te trajo estas tierras, el mismo te ha de llevar Música Que suya la tumba negra, me puse a considerar Que no hay amor tan puro, como el saber adorar Que no hay amor tan puro, como el saber adorar Música Música Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy muy lejos de aquí Recuerda cuando regresen, seguiré pensando en ti Recuerda cuando regresen, seguiré pensando en ti Música 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 Música